Miren aca, miren aca, yo estoy escondido, aca manada el trigger, vi. Ya igual a que, ya no me puedo ni quedar. Ya puse el bot. Vamos. Esta la Sena aca. Sena flash. Tecano flash. Tecano flash. Tecano flash. Li no flash. Tecano, tecano. Tecano flash. Tecano flash. Tecano flash. Tecano flash. Sena, Lee Sin no flash. Ah, igual. Quédate conmigo aca. Que lazo, que el... Mira. Que este champion se coma. Está medio low, eh. Puedo flasharle. Ten cuidado, aca, aca. Estás peleando. Soy flash, soy flash, soy flash. Atrox, Atrox, Atrox. ¿Puedo salir? No, no, sigue, sigue. A ver, sigamos. El Lee Sin sigue muerto, 5 segundos. Ah, no, ya va. Voy, 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 voy. Ten cuidado. Voy a entrar. Sena, 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 sigamos. Lo comí, lo comí. Lo matamos todos, lo matamos todos. Nice. Me, 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 me. Si, si, si. Tenemos huya, tenemos huya. Lo comas bien. Lo comas bien, lo comas bien. Aca, la ping, aca, la ping. Atrox, 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 Atrox. Estoy tpeando, estoy tpeando. Lo terminamos. Buena, buena, buena. Bueno, buena, bueno, boa. Looté a todo, looté a todo. Sia, 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 Sia. Sia, 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 Sia. A la atrox, 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 lo tengo. Ojo, ojo, ojo. Ojo a Chase, voy a Colt, Rumble. Teo, 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 tu, 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 tu. ¡No podemos ir a Aron! ¡Podemos ir a Aron! Ok ¡Luca! 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 ¡Pack! 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 Voy por la power Apelio en flash Voy por la power ¡Voy por la power! ¡Irela! ¡No flash! ¡Voy por Irela! ¡Voy por Irela! ¡Voy por Irela! ¡Irela! ¡Estoy tippando detrás! ¡Apelio! ¡Listo! 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 ¡No, no! ¡No lees! ¡Voy por Apelio! ¡Apelios! ¡Buenoult! ¡Guau Jisuu! ¡Busura! ¡Busura! ¡No zero verá! ¡Busura! ¡Bueno! ¡Esprudeno! Mira! Ella está слamada, ¿podemos ir? No podemos sentirlo, no podemos perderlo Luke? ¿Aphello? ¡Aphello primero! Tierra 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 Tierra! ¡Para ganar! ¡Para ganar! Estoy tanking Estoy muerto Solo ganas, puedes ganar? buen jobo, buen jobo Ahí voy, me voy ¡Adiós! 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 ¡ parameter, tranquilo! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora lo bueno, lo bueno. Está siempre acá, está siempre acá. No tiene ulti, no tiene ulti. Lo maté de los dos, lo maté de los dos. ¡A la buena, la buena! ¡Buenísima, Jauni, vamos! ¡Cancelamos a Rical acá! ¡Cancel a Rical, cancel a Rical! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Cancel a Rical, cancel a Rical! ¡Sí, ya va a quedo con esto! ¡Solvamente, hacia frente! ¡Haz frente, hacia frente! ¡Cancel a Rical! ¡Cancel a Rical! ¡Cancel a Rical! ¡Athrox! ¡Athrox! ¡Lombo, Lombo, Lombo! ¡MF! ¡MF! ¡Yo quiero darme! ¡Yo quiero darme! Quiero pelear algo, porque este es todo aburridísimo. ¡Pinchalo, pinchalo! ¡Ey! ¡Pinchalo, no! ¡Pinchalo, no! ¡Pinchalo, no! ¡No ganes, no ganes! ¡No ganes, no ganes! ¡Se puede mover el GP! ¡Yo no tengo mana para salir! ¡Voy al Ruble! ¡Se puede mover el GP! ¡Se puede mover el GP! ¡Cuidado! ¡Vuel BECAUIEDO! ¡Voltear a la cara ganamos! ¡Buena, buena...! ¡Tu casa es bonito! ¿Ahí tengo el Z? ¡Ojala de Birame, ojala! Ahi mueren los Todos. ¡Mato a la Rata en 7 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, espera. Tres, dos, uno, ¡Vamos! ¡Se murió la rata! ¡Se murió la rata! ¡Se murió la rata! ¡Estoy muy bien, muy bien! ¡Vámonos para el psion! ¡Tenemos la flaca! ¡La flaca! ¡Vámonos aquí! Voy. ¿Puedo caer Penta? No. ¡Buen trabajo, buen trabajo! ¿Estamos bien? ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo, realmente buen trabajo! ¡Listo! ¡Ultio a Jarvan! ¡Jarvan se tiró mal! ¡Tengo tiré Soñas, tiré Soñas! ¡Voy a Jarvan, voy a Jarvan! ¡Voy a Jarvan, voy a Jarvan! ¡Me morí, me morí! ¡Ya ahora es el A, ya ahora es el A, ya ahora es el A, ya ahora es el A! ¡Zoe, Zoe, Zoe! ¡La mata, la mata! ¡Con su cuerpo la Q de Zoe! ¿Tienes W tú? Si, tengo W ¡goj a DF porque si no, no! ¡W, W! ¡¡Bien, bien, bien! ¡BUY fueros! ¡Bien, bien, bien! ¡Lento, lento, lento! ¡Lento, lento, lento! ¡Lo matar! Oh! ¡Gracias!